Música Un lucerillo del alba Anuncia un rayo de sol Que le ilumina la cara Al divino relleto ¡Le, le, le, le! ¡Le, le, 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 no! Dona a Don Ruiseño Una copa de agua fresca Que le ilumina la cara Al mejor de los沒事 ¡Le, le, le, le! Le, 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 un amor de la imposición de Buenos Aires, aleja la cara y al fin de lo más grande. Ya llegó la noche buena, con trombos para el pandeo, ya llegó la noche buena, vamos a formar la fiesta. La selena que el Mesías ya se encuentra en nuestra tierra, le, 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 no. La selena que el Mesías ya se encuentra en nuestra tierra, le, 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 le El eléctrico, un rato, levanto tía de Buenocía, muere a la cara y al niño más grande. Ya llegó la noche buena, gozando pa' y pa' crecer. Ya llegó la noche buena, vamos a formar la ciudad. Va a celebrar el Mesías, ya se encuentran en la tierra. Ya llegó la noche buena, gozando pa' y pa' crecer. Ya llegó la noche buena, vamos a formar la ciudad. Va a celebrar el Mesías, ya se encuentra en nuestra tierra. Le, 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 le. ¡Alegrar la cara y al niño más grande! ¡Ale! 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 ¡Gracias!